Hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez, este es otro capítulo más del cubier ataca Y en esta ocasión he escogido un HMIS porque me lo sugerieron en los comentarios Tengo un saludo para Jefferson Tuz, José Neko Muchas gracias a todos por los comentarios y los likes que dan a los videos cada día En serio me motiva mucho a seguir con este tipo de contenido Y vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda con este héroe No lo juego mucho, generalmente pueden ver mi... Con el ID pueden ver la... El porcentaje que tengo con este héroe y no pasa del 8% O sea que no lo piqueo casi nunca Pero no, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda No, he visto muchos building que le hacen a este héroe Y más o menos no sé qué puedo hacer y qué no Y vamos a intentar farmear un poco específicamente Ah, no me dejan farmear, perfecto Es el puto silencio que va a joder la partida al comienzo Vamos a culear, vamos a culear Vamos, ven, 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 creepsitos, vengan con papi Vengan con papi, creepsitos, vengan con papi Ahí está Van con papi Voy a poner esto aquí Para que no me joda mucho Ahí está Ja, ja, lol Ahí está Ven, ven, así puedo farmear un poco, vamos a ver Oh mierda, no sé farmear Un farmeo lento Generalmente tengo un farmeo lento al comienzo siempre Es que sí voy a asegurarme de farmear lo que se pueda Y ganar el poco de oro que me dé la vida Oh, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Ya está, un poco de oro extra, no está nada mal Eh, creo que voy a la cura de base ya Uf, voy a sufrir esta línea por lo cual que no me han piqueado support Eh, saben de que a veces no piquean support porque Porque se les pasa por el pene piquear un support Y bueno, uno tiene que hacer lo que se pueda A ti te es corazón Hay un invoker, un invoker saben que no me da la seguridad necesaria para un mid Pero bueno Si no me dan línea, no me dan, ni siquiera me dejan afar y no tengo buen support Esta partida va a estar muy, 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 muy difícil Y si la gano será ya por Obra y gracia del Espíritu Santo y el Dios Arceus que nos bendice todos los días Vamos a ver Ah, 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 ah Yo voy a trepear por acá Voy a comprar uno de estos para no regresar a base cada tres minutos Como dije, mi farmeo al comienzo es muy lento Pero como ven va progresando poco a poco Minuto ocho tengo dos mil de oro Creo que es demasiado lento para este ver Pero es lo que yo puedo hacer, chicos No se quejen Ah, ah, mierda Ah, puto pajero Puto pajero Ven, no, voy a trepear de pasar Ah, mierda Ah Ahí está, ahí está Chápenlo Chápenlo Ah, se quedó atrapado, pobrecito Pobrecito se quedó atrapado Oh, cuatro segundos Oh, que me, mátame, 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 mátame Voy a cúreme, voy a cúreme Oh, no, 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 no Oh, vamos MNG, maldita sea Estúpido, ni siquiera sabía que estaba por ahí No tengo wars Maldita visión de mierda Me quitó 600 de oro What the fuck Se está armando, en serio Se está armando y se está armando gratis Ahí está Ahí estamos, con el veneno Oh, carga, carga, por favor Bien, ahí no me ven Jaja, idiota Vamos, sal, sal, sal Oh, maldita sea Oh, sí Eso, eso, puto, eso Eso, puto, puto Oh, maldita sea Maldita sea No tengo velocidad Ah, los creeps encima me atracan Ah, creepsitos de mierda Dejen pasar Oh, oh, maldita sea No tengo, no tengo Ya fallé Este es el problema Si tuviéramos algún sub por alguien que nos Que nos usara su suborreada Nos ayudara a nivelar Esto, esto, esto sería más rápido Eh, el parmeo que tendría sería mejor Pero no me voy a quejar Voy a seguir adelante con lo que se puede, amigos Dios Arceus proveerá Oh, mataron al puto Al puto ese Bien, está mal, está mal, está mal Estamos perdiendo todas las líneas, enserio Oh, mierda Oh, mierda Nos mataron Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que idiota Oh, que carajos Pobrecito Oh Oh, no puede ser Oh, idiotas Murieron Ahora sí Ahora sí Esto es ya farmearía, enserio Esto, esto ya farmeo ya Wow, wow, wow Se matan, se matan Se lo matan El invoker Ah, invoker siempre muere Es un clásico esa guada Metando color el invoker Está muriendo cada rato Nace y muere Nace y muere Nacer para vivir Si pasa algo te pego O jugar muy gay Venga Ahí está el silencer y el putget El lord Aquí está el druida Sabía que estaba por aquí Vamos a cambiar de línea ya Ese ya debe tener monkey ya Casi no quiero acercarme Porque me voy a matar Sí, monkey Ha farmeado mucho en serio La línea de manta estaba Relativamente fácil Bien, vamos a sacar ahora El manta, creo que sigue el manta ahí Ajá, manta y esa cosa Decterino Ahí compramos Unas para todos, amigos Unas para todos Ahí está, ahí está Chápalo Eso, 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 eso Esa es la buena Ahí está, esa es la buena Esta es la buena Esta es la buena, amigos Ya me estoy armando Ya me estoy armando ya Ya está, estamos teniendo Un buen far ahora Vamos, ¿qué podemos hacer? Más seis Hay que sacar todo Más doce de esto Oh, mierda En serio Tienen war ahí ¿Cómo mi carajo me vieron? Me vieron ¿Cómo carajo lo hicieron? Bueno, voy a tener que Comprar dos wars Aunque sea Bueno, vamos Aún no tengo para el lotar Pero quiero el manta primero O el lotar Manta o el lotar No sé Oh, mierda Ya está Vamos a salir rápido Que tengo miedo Porque yo no veo a nadie Sabía que estaban por aquí Los putos Ah, mierda Oh, vaya El H es muy tela Si no se arma No, vamos Así no Porque no tengo visión ahí Transformate Y envía las copias Ya está Adiós Me largo Las copias ataquen Hasta donde resistan Vamos a enviar las copias Vamos a jugar inteligente Muy inteligente Y vamos a jugar ahora Bien, bien, bien Vamos a dejarnos Las copias Transformadas Listo Y adiós Me largo Me voy Copias Hasta donde lleguen Bien, bien, bien Bien, bien, bien Así vamos a jugar Así Claro, así Vamos Me largo Porque sé que vienen acá Ah, maldita sea Oh, mierda Me mata Me mata Ja Ja, ja, ja Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me mata Me mata Ja Ay, Dios mío Toma Ahí está Listo Listo Muere, muere, muere Muere Muerto Muerto, 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 muerto Muerto Ahí está Vamos Vamos Ahí está Murió, murió Oh, se fue en la cara De eso Ya está Oh, por Dios Se vienen con todas Esas patas Oh, mierda Me mataron Adiós, motoclet Adiós, motoclet No tiene que devolver daño Ah, murió Ya murió Muere Ah, qué maldita Ahí está, muerto Aunque todo este noto está bubido En serio Solo farmeé A farme a este héroe Y después entra el vato a batalla Después muere Y vuelve a farme Oh, la, la Vamos a fragir Ayudando a puchear He muerto 10 veces En serio Este héroe no es compatible conmigo Creo No entiende este héroe Ok Pero vamos a ganar Me parece Gano por suerte No por habilidad Que es muy decepcionante En serio Ahí está Las copias Las copias como pegan Copias, maten Ahí está Las copias matan Ahí está Maten al silencer Mátenlo 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 Me muero Ayúdenme Me muero Me salvé Bueno, vámonos Ya ganamos Wow, me ha armado demasiado De alguna manera He logrado hacer el héroe Pero no como quería En serio No me siento satisfecho Con esta building No siento Que he hecho demasiado Por mi equipo Pero bueno Ya que tenemos la oportunidad No voy a desperdiciar tampoco Vamos a romper Todo lo que se pueda Y a romper todo Vamos a romper todo En serio Vamos, si se puede Ya está Mega creep Mega creep Ya está Este es GG Ya está Mega creep Un poco más de oro Por favor Wow, este arma es muy rápido Cuando mata Pero no me sintatiza No sé Lo siento como medio sucio Me siento sucio Jugando a este héroe Me siento noob En serio No, no hace nada más Que otra cosa Más que pegar Hola amiguis Hola No hay nadie aquí Oh, en serio Oh, mierda Muere Vámonos Oh, murió Ya está Ganamos Reto cumplido Se puede decir Bueno, no Como primera impresión De como hace tiempo Que no lo jugaba este héroe Ah, ya sabía Por qué lo había dejado de jugar No No me gusta la idea De farmear, farmear, farmear Farmear, farmear Y farmear Y al último suele entrar a la batalla En serio Es un poco aburrido A mi parecer No sé si a otras personas Les gusta farmear Pero no es mi estilo Cualquier sugerencia o cambio Que tengan para el canal Pueden dejarlo en los comentarios Y no se olviden Que mañana nos vemos con más Mucho más Hasta mañana Adiós chicos Chao No olviden de compartirlo Y suscribirse Si no lo han hecho Es totalmente gratis Y ayudarían a un dinosaurio A que se sintiera mejor emocionalmente Mentira Adiós Chao Chao